La Liga de Fútbol Americano Profesional de México sí tendrá temporada, pero sin público. El comisionado Alejandro Jaimes dio a conocer que el torneo iniciará en el mes de junio y terminará en julio. Las finales se darán en agosto. Los equipos podrán entrenar a partir del mes de abril. Una de las condiciones es que la temporada se juegue a puerta cerrada sin importar el semáforo y no habrá ingresos por taquilla ni insumos, pero la Liga pretende poder jugar las finales con la presencia de aficionados. Como requisito para los equipos es necesario que las franquicias paguen sus pruebas COVID para todo el plantel. La Liga comenzará a operar en la última semana de marzo con la realización de pruebas PCR. Después, durante la temporada regular, se realizarán pruebas rápidas. Si las condiciones no permiten salir a los equipos, se optará para que los partidos se jueguen en la Ciudad de México y en Monterrey. Se jugarán seis partidos por equipo en temporada regular, donde se tendrá una semana de descanso. Los equipos que jugarán en esta temporada son Dinos, Fundidores, Raptors, Cóndores, Mayas, Mexicas, Osos y está por definirse la participación de Querétaro. Para Canal 6, Pepe Arriaga.